La gata chorre de Ana Sara contra la piloto Monique y si el equipo de seguridad y jueces están listos y las competidoras también, esto arranca en 3, 2, 1, calle 7. Arranca rápidamente la competencia, observamos que entonces Sara junto con Monique tendrán que dar el todo por el todo para sumar esos 300 puntos. Sara quiere al igual que ayer como lo hizo Monique Ali lograr un 3-peat, 3 competencias en un mismo día. Vemos que se adelanta en este momento la gata rápidamente poniendo la peste en posición otra vez. Observamos que Monique lo está haciendo también rápidamente y entonces la gata toma cierta ventaja aunque Monique se mantiene bastante cerca. Vemos que ahí tiene un problema con el salto táctico Monique, pero continúa entonces haciendo lo suyo dentro de la competencia. Vemos también que Sara viene haciendo un tremendo esfuerzo en este circuito. Recordemos, señoras y señores, en muchos de los videos que hemos visto de calle 7 Panamá esta era una de las competencias que se hacían en el casting. Así que estas competidoras recordando ese momento donde no formaban todavía parte de la familia de calle 7 pero sí tuvieron que hacer estas competencias y muchas de las personas que vinieron a los castings saben de lo que estamos hablando. Bueno, esto continúa y vemos entonces que Monique está un tanto retrasada con respecto a la posición que lleva Sara en este momento en el campo de batalla. La gata rápidamente pasando por el salto táctico sin ningún tipo de problema. Este salto es bastante complicado y difícil. Marco requiere de mucha concentración también, de mucha fuerza, de mucho resorte como podemos observar que Sara está teniendo en este preciso instante. Ya Monique está tratando de hacer una variación del salto porque definitivamente es extenuante hacerlo de la manera como lo está haciendo Sara. Vemos entonces que continúa la competencia. Observamos entonces que ya Monique toca la campana. Son dos por competidora pero la distancia muestra que Sara va adelante en este instante cuando estamos por entrar, señoras y señores, en el último minuto de la competencia, Marco. Último minuto de la competencia y el hashtag campeón C7PA ya es tendencia. La gente obviamente comentando en nuestras redes para tratar de darle ventaja a su competidor y competidora favorita. La gata chororana en este momento mantendose todavía liderando la competencia y tratando de sumar puntos en esa tabla de posiciones. Monique también tratando de recortar y regresar. La está agarrando también un poco con calma. Y recordemos, Ramiro, que probablemente la que pierda esta competencia podría quedar ya sentenciada obviamente por la lesión de Ana y porque Monique le automáticamente ya se lleva los 300 puntos y la hace sumar en la tabla de posiciones gracias al sorteo. Y aquí la gata está todavía en la primera posición. Patrick se acerca para darle ánimos a Monique también para que no se rinda. Esta competencia está a punto de terminar. Ya faltan pocos segundos para que se defina esto y termina en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo y la ganadora de los 300 puntos, la gata Sara. Así es. Bueno, vamos a conversar con Sara en este preciso momento. Sara, ayer día complicadísimo, difícil. Mucha gente inclusive tuvo la oportunidad de dudar de tus facultades. Hoy de 3, 3. ¿Cuál es la diferencia entre un día como el de ayer a un día como el de hoy? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? ¿Es una cuestión física dentro del competidor o es algo más mental que otra cosa? Yo pienso que algo mucho más mental porque quizás estaba acostumbrada a ganar las competencias, pero como te digo hay que saber perder y en realidad esa elección de ayer me ayudó a esforzarme más y a no rendirme, a seguir adelante porque yo vine aquí a ganar y no me voy a rendir fácilmente. ¿Cuál es la diferencia entre un día como el de ayer a un día como el de ayer a un día como el de ayer a un día como el de ayer?